que varios conductores que hacen parte de empresas de servicio público que se movilizan por diferentes tramos de Norte de Santander volvieron a sacar sus vehículos, pero esta vez para atravesarlos en las vías terciarias para buscar la mirada de las autoridades y por supuesto de los gerentes de las empresas para las que la obra. Así permaneció la vía de acceso al municipio de Durania luego que más de 10 conductores de servicio intermunicipal decidieron bloquear el paso para pedirle a la alcaldía ayudas frente a las consecuencias que ha dejado para ellos la parálisis laboral. Hemos vivido de los resticos que teníamos, hemos llegado a un límite por eso llegamos a esto, queremos de pronto ver si nos colaboran, nos dan más información. Los conductores manifestaron que de no ser escuchados seguirán tomando vías de hechos sobre otros corredores viales del departamento. Nosotros le decimos a los conductores de Chalema, Pamplona, Chinácota, Toledo, La Bateca, ¿por qué se quedan atrás? ¿por qué no dicen nada? Nosotros estamos todos en las empresas que no están colaborando en nada. En Norte de Santander son más de mil conductores que están afectados por las restricciones en la movilidad enmarcados en el aislamiento social preventivo. ¡Gracias!